Oh, 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 oh Es curioso que logremos recordar el aeroplano que un día sobre todos voló No hay motivos claros, en realidad en nuestra mente fijo quedó Llorando todo el día por la frustración solo deseaba ser más fuerte que ayer Y al final logré encontrar aquel valor que mi meta me ayuda a lograr Marcado en la piedra está mi destino cruel Acechando el día para revelarse y hacerme caer Hay un tiempo, un momento en el que logro respirar Y en mi corazón confío que todo lograré de nuevo Siento como reza en mi alma una canción que me dice tú puedes Con tanta pasión que no puedo negar No llores aunque la tristeza hoy te invada Sonreiré para calmar tu llanto La canción me enseña que mereceré Es un signo de paz que yo mostraré Para continuar la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!